Hoy te vengo a entregar quinceañera Mi humilde regalo sin envolver Quise darte esta linda sorpresa En esta noche, bella mujer Hoy la noche te viste de rosa Eres presentada en sociedad Tus amistades aquí están presentes Y tus familiares a Dios gracias le dan Quinceañera de hoy eres tú Mi regalo esta letra será Y te envuelvo muy bien tu presente Con las notas de este hermoso más Música Quise un moño bonito encontrar Para tu presente muy bien arreglar Música Mas no habrá otro adorno más lindo Como el que hoy presentan en sociedad Música Quinceañera de hoy eres tú Música Mi regalo esta letra será Música Y te envuelvo muy bien tu presente Con las notas de este hermoso más Música 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 Música